Y ahora sí, me voy de nuevo con Mónica Aldeguela, que está en la Biblioteca Central. Vamos a hablar de libros cuando quieras, compañera. Bueno, Alfredo, pues ya estamos dentro de la Biblioteca Central. Vamos a hablar un ratito con Francisco Villegas sobre su primera novela, Siete Inviernos Después. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Siete Inviernos Después salió al público el día... Bueno, el día no me acuerdo, sé que es en noviembre de 2020, ¿no? Sí, en noviembre, a mitad de noviembre. Y está teniendo buena acogida, me comentabas, fuera de cámara. Sí, la verdad es que está yendo bien, vamos, está yendo bien. Aquí en Almería, de hecho, estuvo puesta en el número uno de los libros más vendidos en Almería, de autores locales, estuvo durante casi dos meses. Bueno, cuéntanos un poquito, para aquellas personas que todavía no se lo hayan leído, ¿de qué va un poco? Sin destripar nada. Sin destripar nada. Bueno, pues es una novela policiaca, no es exactamente una novela negra, es una novela que tiene un toque nostálgico, porque lo que investigan es un asesinato que ocurre diez años antes de los hechos de la novela. Y, bueno, pues en ese asesinato hay una persona que se le consideró culpable, que era el amigo de uno de los protagonistas, y el hijo de este hombre decide que quiere investigar para, bueno, para rescatar la memoria de su padre. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse la historia y lo que van investigando, lo que pueden investigar desde años antes. Ya no hay... Y hay que leer para saber más, ¿no? Efectivamente, ya no podemos leer más. Bueno, tú eres traumatólogo, ¿cómo te da por ponerte a escribir una novela? Mira, yo... Vamos a ver. Realmente lo de ser traumatólogo no es exactamente que te influya o no te influya. Lo que pasa es que mi opinión es que para escribir tienes que tener cosas que contar. Teniendo cosas que contar, lo otro lo puedes aprender, lo puedes mejorar, ¿no? Entonces, una profesión como la profesión médica, pues la verdad es que te da un montón de situaciones vitales, bastante intensas algunas, bastante duras algunas. Y, bueno, todo eso te da un bagaje que te permite luego plasmarlo a la hora de escribir. Luego yo, aparte, en mi trayectoria, pues, bueno, me especialicé en calidad asistencial, en bioética, que eso también va en la novela y demás. Y independientemente de ser traumatólogo, pues, bueno, yo leía desde que aprendí a leer. Yo empecé con la Catacristi, luego seguí con lo que mi madre me iba dando. Y no sé, yo creo que de ahí me surgió las ganas de escribir. Me pasó con Asimov, que de pronto empecé a leer Asimov, y empecé a leer relatos cortos y me apeteció hacer cosas como esa, ¿no? Me picó. O sea, que al final has mezclado un poco tus experiencias de vida con la lectura. Sí, bueno, yo supongo que eso es inevitable, vamos, o sea, supongo que es inevitable cuando escribes, y sobre todo si eres novato, yo creo que es inevitable que vuelques lo que tú tienes, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese transcurso de escribirla? Pues la verdad es que fue un transcurso curioso, porque yo escribía relatos cortos desde hace mucho tiempo y los compartía con un grupo de conocidos, y un día con una idea de un relato me sugirieron que eso era para algo más que un relato, y de ahí surgió la semilla de la novela. Entonces, problemas, pues que yo nunca había hecho eso, que yo no tenía preparación para eso, sinceramente, y que yo no tenía tiempo, porque hijos, trabajo, cursos, en fin, se juntan un montón de cosas, ¿no? Trabajo en fotografía también, que hoy viene Carlos de Paz a presentar la novela, y hemos hecho trabajo juntos incluso. Y, claro, pues que al final yo el tiempo que tenía era poco. Luego dentro de la novela hay temas que yo desconocía. Yo, por ejemplo, el cómo se hace una investigación policial, no tenía ni idea, ¿no? Y una cosa que a mí no me gusta mucho es, cuando yo veo una película o una novela de tema médico, me fastidia bastante que me dan la pata, por no informarse, ¿me entiendes? Entonces yo decidí que no quería que me pasara eso, y empecé a entrevistarme con un policía judicial de la Guardia Civil, con un funcionario de prisiones, con un forense, pues para ir poniéndome al día y no meter la pata en cosas tontas, ¿no? Y, bueno, no solo me lo pasé muy bien, me ayudaron un montón, me aclararon todas las dudas que yo tenía, incluso me ayudaron a desenganchar partes de la novela que estaban todavía demasiado trabadas, ¿no? Y, bueno, pues a partir de esa preparación, que fue, yo creo que como año y medio o así, pues ya un día empecé, me senté a escribir, y salió la primera versión, y después las correcciones, las correcciones, las correcciones, al final hablé con Miguel Sánchez, con Ediciones Miguel Sánchez en Granada, a través de un amigo que me lo recomendó, y, bueno, pues al final salió el niño en plena pandemia. Bueno, aquí está ya tu novela, y ha sorprendido a algunos de tus compañeros. Sí, sí, yo, conocidos míos cuando la leen, muchos me dicen, oye, está muy bien, ¿eh? La verdad es que me ha dejado un buen sabor de boca, y por otro lado digo, bueno, es que no esperabas que yo fuera capaz de escribir algo así, pues no, la verdad que no. Y bien, la verdad es que muy contento, vamos, en eso estoy muy contento, en eso y en, pues mira, por ejemplo, en la Feria del Libro de Almería, que estuvimos haciendo firma de libro, y, bueno, pues vienen muchos conocidos tuyos, muchos amigos que sabes que van a venir, pero a mí me sorprendió que vino mucha gente que yo no conocía de nada, y la verdad es que eso, pues que te da un empujón, ¿no? Y luego lo que me van diciendo desde la editorial, pues eso, que oye, que no paran de pedir, que esto no para, que esto sigue, que esto sigue, pues también te anima, y, bueno, pues el hecho de que ahora ya por fin parece que vamos a poder empezar a hacer las cosas que hubiéramos hecho hace casi un año, porque realmente la novela, en principio hubiera salido para la Feria del Libro del año pasado, o sea, la novela hubiera salido en febrero o marzo del año pasado, y por la historia de la pandemia, pues se tuvo que atrasar, y ya en noviembre dijimos, mira, para adelante y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues que siga así de bien y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, Alfredo, que todos aquellos que nos estén viendo y estén cerquita de aquí de la biblioteca, les da tiempo a venir, que la presentación es a las 7. Nosotros ahora volvemos a conectar. Hasta ahora, Alfredo. Perfecto. Ve haciéndote un hueco en la sala, porque efectivamente aún quedan 15 minutos para la presentación. Y sin embargo,